Bueno, el Haspa me dijo que a las nueve veníamos a recoger la banda, ya fui hasta más abajito inclusive, y nada, ya he visto. Profula en el camino me dijo pues que era a las diez, o sea, Haspa me refería a las nueve que salía de su casa, ¿no? Y de que por esta zona es donde sale de alguna casa y entran por el arco hacia la plaza, ¿no? Y yo acá, puntual, yo no soy una cabana, yo soy pura corongo, puntual a la hora, pero bueno pues, ahí voy a seguir un poquito más allá, de gente más allá, hay algo, hay un movimiento, pero no veo nada, no veo absolutamente ni un alma. Acá estamos yendo a recoger, a recibir a la banda de parte abajo, yo me los encontré por la plaza, estaba de regreso, y acá estamos yendo todos, miren, más abajito del arco, de ahí sale la banda con dirección hacia la plaza de corongo. Aquí estamos esperando que se organicen los de la banda para comenzar a ir en dirección hacia la plaza de corongo. Ya son las diez, dijeron las diez, y creo que ya va a comenzar. Acá tenemos a la juez de agua, a Rocío Zelaya. Se sabe que dice que no había juez de agua para parte abajo, así que ella tomó la aposta. Pero por ahí escuché que el juez de agua, que estaba designado, desistió, y por eso que ella cogió la aposta. Por ahí otro dicen que no hubo juez de agua. Bueno, cuál será la verdad. Ya, avisando para que se formen y comencemos con dirección hacia la plaza de corongo. Vamos, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va lo bueno. Como se sabe, esa no es toalla la tonada, por si acaso. ¿Se acuerdan de eso? La libélula. Como se sabe, esa todavía no es la tonada. La tonada la hacen en la casa de juez de agua. Escogen de unas tres canciones que propone la gente, algunos compositores por supuesto, y de ahí sale la tonada. Muchas veces siempre imponen la canción que propone la familia, como creo que sucedió en la primera fiesta de Party Arriba. Ahí están dando los primeros calentamientos para arrancar, repartiendo chicha, supongo que más luego, tomando su cerveza, los de lavanda. Están muy frescos todavía para que tomen, pero ya por ahí están repartiendo chicha los ayudantes de los cabecillas, ¿no? O los cabecillas mismos deben ser, y los campos, pues. Ayer nos quedamos hasta la una de la mañana guardando a la otra banda, de la otra fiesta de Party Arriba, que terminó ayer. Hoy día comienza la fiesta de Party Abajo. Bueno, ya con dirección hacia la Plaza de Corombo. La segunda fiesta de Party Abajo. La segunda fiesta de Party Abajo. La segunda fiesta de Party Abajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La tonada de Pedro Ríos para la juez de Agua Rocío Celaya. Se está eligiendo. No es todavía la tonada. Es un concursante. Gracias. Gracias. La tonada del amigo de Aticara. Vamos a ver qué tal suena en la banda. Gracias. 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 Nosotros almorzando. Ya nos trajeron la rica sopa. Mucha gente está en la casa del juez de agua pero para nosotros es más fácil venir aquí y no estar esperando tanto tiempo y estamos con hambre así que hay una rica sopa y ahí viene ya el seco no de cabrito de res no sé si el res será o no será Bueno la gente está en la casa de la casa del juez de agua yo vine a almorzar acá en un lugar donde usualmente vengo un rico seco de res con sus payares y una sopa de fideos muy deliciosa acá tenemos el puente de calicanto de corongo con la pequeña catarata muy bonito muy que te irradia paz el sonido del agua siempre es muy bonito parece un susurro qué preciosa coronguina jajaja a dónde vas sobrina a a dónde vas a dónde vas a la tía de hoy oh me invitó verdad a hacer que es fritanga no si acá en la casa de mi primo amadeo que está pasando también cabecilla me han invitado a comer la deliciosa fritanga esta es la fritanga la carne más deliciosa más suave de la res solamente la sirven a los más allegados porque es poco pues y no se puede repetir porque por lo mismo que es poco así que si pide repetir cuate van a sacar de la casa mentira mentira simplemente pues es un plato pequeño y ya con eso basta los faroles de la segunda fiesta parte abajo ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Ya no estás aquí? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Qué haces? Bueno, ahí nos vemos. Gracias. 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 Ya. San Pedro borrachito. Un poquito cansadito. Ya lo van a poner en su casita hasta el otro año. hasta el gorrito que se está medio movido. Con tanto movimiento. Y aquí vamos a la casa de los cabecillas. ¿Verdad que vamos a ir a la casa de la tía Doya? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Vamos a ir a la casa de tu mamá, Doya? Sí, mamá. ¿Ahí vamos a ir? Ah, ok. Sí, sí. SORRY. Uh... No pesa muy rápido. ¿No pesa mas muy rápido, Doya? Mmm. A ver. A ellos van a echarles sus propinas para San Pedro para su tragos. Hasta el otro año, eh. ¿Eh? Entre el otro año. ¿Eh? No les quería Socle los tragos, paying de la propina para los tragos. Aganece para darte, para el largo. Para el largo. Si no las vas a dar a ladra, ¿ca la pena? Ocario. Ahí dando la propina Al San Pedrito Es lo que sea, es la voluntad Eso es lo importante Un solcito, un solcito Es lo importante 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 Es lo importante